Oiga, y confidencias sobre irregularidades han llevado al Departamento de Hacienda a tener que intervenir a partir del próximo mes en las operaciones de algunas iglesias. El secretario Juan Zaragoza explicó el alcance del poder que por ley tiene el Departamento de Hacienda. Y como nos dice Selimar Adames, un poder que muchas iglesias están resintiendo. Fue una confidencia lo que despertó la curiosidad del secretario de Hacienda. ¿Por qué la inquietud de las iglesias? Por confidencias que no llegan. ¿Cómo qué? Como que hay iglesias que tienen apartamentos de playa y tienen otra serie de propiedades para lucro personal de los que la corren. ¿De los que dirigen la iglesia? Sí. El secretario Juan Zaragoza explicó que en el mes de mayo iniciará las auditorías a las operaciones, en particular de dos iglesias, sobre las cuales han recibido confidencias que apuntan a que existe un lucro personal. Conversé con el obispo luterano, Felipe Lozada, quien entiende la preocupación del secretario. Estaba pidiendo como concilio de iglesias, sería dialoguemos. Estamos en la mejor disposición de cooperar con el gobierno en esta crisis, como siempre ha sido nuestra posición histórica. Y yo creo que en ese sentido ellos están fijándose más en los negocios que se llaman iglesias, o se llaman concilios, o se llaman cosas por el estilo. Y entonces están generando y ven que generan ingresos que no se informan, cosas por el estilo. Yo si investigan nuestras denominaciones van a ver que no generamos. Lozada, quien además dirige el concilio de iglesias, está seguro de que la mayoría de estas cumple con la ley. Por eso le molesta la generalización en esta discusión. Si hay la sospecha de que hay algo mal, pues investiguen a eso, porque nos meten a todos en el mismo bote. Eso sería lo criticable. Y lo otro, que dialoguen con nosotros. El concilio de iglesias agrupa a ocho denominaciones, entre la que está, la iglesia bautista, la discípulos de Cristo, la episcopal y la metodista, entre otras. Representantes de otras iglesias le han declarado la guerra a esta iniciativa de hacienda, alegando que se viola el principio constitucional de separación de iglesia y Estado. Sin embargo, el secretario Juan Zaragoza asegura que la ley le faculta para ello, y también ocurre así en los Estados Unidos. El secretario, quien se describió como una persona cristiana, explicó que una operación sin fines de lucro, como la de una iglesia, deja de serlo cuando las personas que la dirigen reciben personalmente el beneficio de esa entidad, más allá de lo que puede ser un salario o compensación adecuada. Asegura que se sabe de personas que reciben como beneficio automóviles de lujo, viajes a Europa y apartamentos de playa. Decir que hay una entidad en Puerto Rico, que por el hecho que tú le pongas el nombre de iglesia, un inspector de hacienda no puede entrar. Eso es inconcebible. O sea, que tú pones un dealer de carro, le dices, esta es la iglesia, y yo no puedo entrar, por el mero hecho de que... Aquí la cosa es que el nombre no hace la cosa. Hacienda ya tuvo la experiencia en el caso de organizaciones sin fines de lucro, que no son iglesias, en las que más de la mitad de las entidades intervenidas estaba en violación de ley. Selimar Adames, Casalduc, Noticentro.